Noticiero El Vigilante La PNC realiza capturas en allanamientos, conozcamos más detalles que nos tiene nuestro borresponsal. La Policía Nacional Civil ha logrado capturas de 46 personas, 14 fueron en la capital y 32 en los departamentos. 14 personas detenidas por donantes de jueces, fueron decomisadas 9 armas de fuego, además se recuperaron 2 vehículos y 4 motocicletas. Noticiero El Vigilante